Esta es la niña Paquita Yunque. Es la misma foto que le pasaste a Francesca. Claro. La familia se puso en contacto conmigo y me enviaron esa hermosa foto y un audio muy conmovedor. Pasemos a escuchar el audio. Buenas tardes, señorita Francesca. Yo soy Paquita Yunque, la niñita que necesita ayuda para salvar su vida. Me han dicho que usted me va a regalar el milloncito que me hace falta para operarme en Israel. Muchas gracias, señorita Francesca. Espero que pueda recibir la platita antes que sea demasiado tarde. Que Dios la bendiga. Realmente es un audio muy emotivo. ¡Lo es! ¡Lo es! Yo estaba ordenando los papeles por fechas para que sea más fácil para ustedes revisarlos y de pronto vi algo extraño aquí en el logotipo del hospital. Algo que no me cuadraba. Así que empecé a investigar y vi que el hospital no existía. ¿No existe el hospital? ¿Y recién te pusiste a investigar? Oye, Francesca, ¿de dónde sacaste este cuadrúpedo? Don Bruno, por favor, no perdamos los papeles. Digo, queremos comprender. Perdón, perdón. Es que estoy... Estoy muy alterado y bastante nervioso. Nunca pensé que podía ser víctima de una estafa de este calibre. Por Dios, yo me puse en contacto con los padres. Me dieron sus documentos. Compré los pasajes. Los pasajes a Tel Aviv. Solamente de ida porque no tenían fecha de regreso. Y el resto del dinero, del millón de dólares, se los di en efectivo. Jamás pensé que esto podía ser una estafa. ¡Por Dios! Es que te vieron la cara de ganso, pues. Qué cuadrúpedo eres. Franchiquita, mira, esto no hubiera pasado. Si hubieras estado casada conmigo. Basta, Bruno. Basta. Ahora sí, basta. Me conmovió muchísimo el caso. La niña de mirada triste y sonrisa llena de esperanzas porque no tenía dinero para salvar su vida. Lo vi sufrir durante varios días hasta que me contó lo de la enfermedad de esa niña. ¡Ay, cómo duele! Seis mil dólares en tres tickets a Tel Aviv. Pero los documentos del hospital... Oye, ¿vas al aeropuerto? ¿Los viste subir al avión o no? No, no. Nunca los vi. Y después me enteré que ni siquiera abordaron. Faltan 994 mil dólares. ¿Dónde están? Yo también hablé con el padre de Paquita. Parecía un hombre honesto. ¿Han escuchado la grabación de esa pobre niña pidiéndome ayuda? Esas son pampinas, Franchequita. Estabas coludida con tu chef gigoló. ¿Y por qué le robaría yo un millón de dólares a mi propia empresa? ¿Verdime? ¡Para dárselos a él! ¡Me estás insultando, Bruno! ¡Por favor, no pagas los papeles! Yo jamás dudé de la buena voluntad de esas personas. Ni por un segundo. No creo que hayas sido tan imbácil. Hola, imbécil. ¿Qué dijiste? Te dije imbécil. Bruno, yo te he tenido bastante paciencia y la verdad es que no quiero tener ningún problema contigo. ¡Pero yo me estás tirando! ¡Calma! 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 cero, 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 cero. ¿Está tranquilo o no? ¿Está tranquilo o no? ¿Está tranquilo o no? ¿Lo estafaron? Eso fue lo que dijo. ¿Estás dudando otra vez de Diego? Porque yo sé que no te cae. A nadie le cae, pero Mike, no creerle es acusarlo de delincuente. Mira, Maca, yo prefiero no discutir de esto contigo, después de todo esto, hermano. ¿Qué dijo Francesca? Es la única que le creyó. Qué terrible situación. ¿Qué va a pasar ahora? Se correrá un discreto velo y Francesca va a tener que sacarle su bolsillo para pagar la deuda. Pero no entiendo, ¿no van a investigar? Oficialmente, no. No, pero yo creo que... Mike, déjamelo ahí mejor. Acá no puedo. Bea, discúlpame, no puedo hablar contigo ahora. Estoy hablando con Mike de un tema importante. Te llamo después. Mike, mi hermano actuó de buena fe. Amor, es un millón de dólares. Y no era su dinero. Pero, discúlpame, pero todo esto es muy raro. ¿Qué será eso tan importante que estarán hablando? Descansa, Diego. No puedo, Frank. Tómate una pastilla para dormir. Quisiera tomarme todo el frasco. No seas dramático. No, no lo soy. De verdad quisiera morirme. Me muero de rabia, de indignación, de vergüenza. Nadie me creyó. ¿Tú crees que no me di cuenta? Yo te creí. Eso debe ser suficiente para ti. Gracias, mi amor. Pero con mi estupidez, he puesto en tela de juicio tu reputación. No te preocupes por eso. Estoy acostumbrada a que piensen y hablen cosas terribles de mí. Tú sabes, pues, que una mujer no puede ser exitosa si no es una desgraciada, una trepona, una maldita. Pero tú no eres nada de eso. Hay cosas que tú no sabes de mí. ¿Qué cosas? Cosas mucho más atroces que dejarse el Tafario perder un millón de dólares. Mejor voy a llamar a Bea antes de que me olvide. Hola, Bea. Hola, Maca. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Ya volviste de Cusco? Sí, volví hace un par de días de Cusco. Más bien, disculpa la interrupción de esta tarde. Discúlpame tú por no poder hablar contigo en ese momento. Maca, ¿qué te pasaba? ¿Me puedes contar? Mike tiene un problema con la empresa. ¿Es algo grave? Eso era una estafa. Una donación que hizo mi hermano. Entonces, tu hermano está en problemas. No tanto. Lo estafaron por ser buena gente. Ay, pobrecito tu hermano. Qué pena, Maca. Más bien, ya es tarde y tengo que madrugar porque mañana me voy a encontrar con unos posibles clientes. ¿Te parece si te llamo mañana, coordinamos y nos tomamos un café para que me sigas contando? Perfecto. Buenas noches. Un beso. Chao, Maca. No lo estafaron por buena gente. Lo estafaron por imbécil. Señora, ¿no me compro unas caramelitas? ¿Giro, tienes algunas monedas para esa niña? Comen, Giro, no teniendo monedas. No tengo hijita, disculpa. Porque tenía una carita. ¿Qué pasando, Francesca Zan? Esa niña, esa niña es poquita yunque. Estafadora. Detente, pequeña delincuente. Espera. Ven a confesar tu crimen es niñita delincuente. Ven acá. Confiesa. ¿Dónde te escondas te voy a encontrar? Francesca Zan, solo siendo una niña. Una niña que me robó un millón de dólares. ¿Eh? Estuvimos cerca. Esa niñita huyendo asustada, Francesca Zan. No, no te dejes engañar por su carita de inocente. Ahí donde la ves, esa niña pertenece a una banda de estafadores. ¿Eh? Pero la voy a encontrar. ¿Eh? ¡Esto! 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 ¡Esto!